5, 4, 3, 2, 1 ¡Vallana Banda! Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo hace ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor ¿Que te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí ¿Tú crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Te di la oportunidad No saben que va a sufrir Bla, 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 bla Cuando llega ya no está Hacete durar la vida Cuando tú llegas a amar Enamorado sin pensar En lo que pueda pasar Para llegar las consecuencias La vida me va a quitar Cuidado mami Que pega la mañana Cuidado Canto y no me pongo triste Bailo con lo que dijiste Porro lo que fingiste Cuida que el amor existe Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir Esto te lo digo yo Para todo el que escuchó Que ha captado mi mensaje Y su mente se grabó Porque a mí me sucedió Y mi Dios me colocó La cabeza siempre arriba De este pobre corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video